Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi Estamos en un nuevo episodio, hoy empezamos una nueva saga y como ya sabéis vamos a intentar completar los logros, las sagas al 100% Hemos completado la saga de Saiyan y ahora vamos a la saga de Freezer a ver como está en el Tenkaichi Me gustaría decir una cosa, antes de nada, mucha gente me pregunta si vamos a subir el Tenkaichi 2 y el Tenkaichi 3 Si, pero primero vamos a hacer un repaso a lo que era el Tenkaichi 1, vamos a hacer un repaso a lo que era el Tenkaichi 2 Y vamos a hacer finalmente un repaso a lo que era el Tenkaichi 3 Después de eso podríamos llegar a subir incluso Infinite World, el Budokai 3, bueno un montón de cosas Pero primero vamos a completar esta serie y si le dais al botón de like, si estáis viendo el estreno en directo o estáis viendo el vídeo Sería realmente genial el apoyo porque lo agradezco mucho y ayuda a subir más episodios Así que todo el mundo me tiene que demostrar su ki mediante un like, acabo de quedarme alucinado porque he visto a Goku ahí Bien, saga de Freezer, no sé cómo va a ser porque no recuerdo muy bien el Tenkaichi 1, si el 2 y el 3 Pero vamos a mirar, para revivir a sus amigos, Gohan y compañía viajan al remoto planeta de Namek para encontrar sus bolas de dragón Pero Freezer y su banda, así como Vegeta, también habían venido a buscar las bolas de dragón Está a punto de comenzar una batalla que decidirá el destino del universo The Destiny of the Universe On Dragon Ball S. Tenkaichi Sigo diciendo que esta trilogía debería de estar remasterizada Sigo pensándolo Sigo pensándolo Bien, vamos a guardar, vamos a salir hacia atrás porque me habéis dicho que creéis que las voces estén en japonés Y en este episodio voy a poner las voces en japonés Aunque yo, sí que es verdad que era muy pequeño, jugué con las voces en inglés Pero es un buen momento para poner las voces en japonés Opciones de juego, ¿crees? ¿Puede ser opciones de juego? Determinado, igualdad CPU, normal, duelo, igualdad ¿Sonido puede ser? Voces japonesas Vale Vale, perfecto Tenemos las voces en japonés, ahora lo que vamos a hacer va a ser mirar Vale, pues lo que decía era lo de la evolución Z Sí que se pueden modificar personajes O sea, es decir, sí que se pueden mejorar Vamos a ver si en la saga de Freezer podemos avanzar sin ninguna mejora Y si no, vamos a tener que añadir alguna mejora Porque si no, la cosa se va a venir chunga Como siempre, estamos jugando al Kakarot y a otros juegos de anime en mi canal de Twitch Podéis seguirme, está en la descripción, ¿vale chicos? Mucha gente me está siguiendo, que proviene de estos episodios Y mucha gente me está siguiendo, lo cual agradezco Bien, vamos a jugar todos los episodios Vamos a intentar jugar todos los episodios Tenemos dos opciones Ya lo dije, ¿vale? Ya lo dije en directo Voy a hacer una votación en la pestaña de comunidad Y si queréis que haga las cosas secundarias en el directo de Twitch Lo haremos en el directo de Twitch Y si no, lo haremos en el gameplay, en el vídeo, ¿vale? Antes de nada, lo que voy a hacer va a ser Poner los ajustes, el suavizado Que no sé por qué no se guarda Ahora mejor ¿Quién eres? Me encanta este juego, tío Voy a poder al máximo A mí me vale, es verga, ¿eh? Dodoria Este juego tiene que ser remasterizado, hombre Ataque de velocidad A ver si resulta que ahora lo voy a reventar Tengo que sobrevivir hasta que se agote el tiempo Pero me veo muy, me veo muy confiante en el combate, ¿eh? Me veo muy confiante en lo que viene siendo el combate Incluso podría reventarle Lo que pasa es que si lo reviento, creo que... Vale Vale Lo podría dejar con el... con... Lo podría dejar con la ropa Fastidiada Sí, ¿eh? Lo he dejado con la ropa fastidiada, creo Mira, mira, mira Maldita sea Lo he dejado tocado Me encantaba esto en el Tenkaichi Me encantaba Yo creo que esa serie, sigo diciéndolo Se tiene que remasterizar Tenemos que hacer un vídeo o un movimiento o algo Para remasterizar los Tenkaichi De verdad Superado Defensa más tres Vale, pues el primer episodio Bueno, el primer combate lo tenemos superado Fácil No vamos a luchar contra Zarbon primero Vamos a hacer todo como corresponde Sobrevivir hasta que se agote el tiempo Vamos a ir sobreviviendo Que siempre nos... Siempre tenemos tiempo de hacer cositas Pero esas cosas secundarias Estar muy bien Y completar el Tenkaichi 1 al 100% Sería realmente Algo... Insólito Algo increíble Mira Qué pose más buena ¿Y tú quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¡Calvo! Tienes que pelear, Calvo, ¿eh? Uf No creo Bueno, eso siempre pasa... Esto siempre... Siempre... Siempre empieza igual No te pases con Krilin, compañero Que Krilin sí que es verdad que es un poco más... Más flojito Bueno, veo que te estás pasando Voy a poner... Voy a poner toda mi fuerza ahí Fuera Vale, de momento vamos bien, gente No le voy a hacer el Jum 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 Jet Porque no me va a dejar Ráfaga de Bolivia al máximo No, pero Krilin me está aguantando, ¿eh? Pensaba que no me iba a aguantar Pero Krilin me está aguantando bastante Ahora sí hacia donde llevamos este episodio Ese episodio debe de ser largo Mira, está aguantando incluso más que... Que Gohan Vale Le iba a reventar Le iba a meter una paliza Que lo iba a fusilar Pero digo, va ¿Quién eres? Soy Krilin Soy Krilin, gente Soy Krilin Vale, superada Supermovimientos finales más tres Vale, todo esto ya lo iremos poniendo en evolución Z Porque ahora creo yo que lo que nos van a dar Va a ser un poco una... Una caca, ¿no? Vegetta contra Dodoria ¿Tendré que derrotarlo? Yo creo que sí, ¿no? Lucha con todas sus fuerzas Vale, pues lo voy a fulminar Le voy a meter una paliza Que no va a querer haber... Va a desear no haber nacido Te lo digo A ver qué encontramos aquí Mira, Bejira Qué planta tiene Bejira Bejira ¿Cuánto tiempo? Uy No vaciles, ¿eh? Vale, vamos Dodoria, ven para acá Nada, 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 nada Ah, me ha dado Garlic gun Ráfaga de bolilla al máximo Lo voy a fulminar Voy a subir para arriba Garlic gun Vale, pues ahora mismo Voy a intentar recargar toda la energía ¿Vale? Y le voy a meter una hostia Super onda explosiva Pues pensaba que lo iba a quitar más Me he decepcionado, ¿eh? Con Vegetta Me he decepcionado con Vegetta Pensaba que lo iba a quitar más A lo mejor Ráfaga de bolilla al máximo Vamos a ver que tengo al máximo Porque él me va a tirar también A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Movimiento final Ráfaga de bolilla al máximo Super movimiento final Onda explosiva Es que claro No tengo nada más Lo he reventado Bueno, ahora le he quitado 16.000 Cuanto más cerca, creo Cuanto más cerca Mejor, creo, ¿eh? Cuanto más cerca Mejor, creo No lo sé No lo sé No lo sé Vale, ahora supongo Que me iré a luchar contra Zarbon Luego vendrán Las fuerzas especiales Es que Este episodio Esta saga Mira, tenemos a Dodoria Como jugador Vegetta Con una F Dispositivo de gravedad Va a haber complicaciones Aquí Porque tenemos un 11% Derrota al enemigo Dentro del tiempo límite Estas cosas Estas cosas Son sepale complique Son sepale complique Estas cosas sepale complique Sepale complique Bien, vamos a ver Que nos encuentra Que nos comenta Zarbon Pero qué planta Tiene Vegetta, tío Me encanta Me encanta Uh, has insultado A Freezer, tío Me encanta Madre mía Madre mía Ven aquí, Zarbon Si tienes huevos ¡Guarligon! Vamos No Ven aquí Mierda Vale, su ronda explosiva No me deja ahí acabar Ahora No le voy a quitar 16.000 creo, eh Pues sí, lo he reventado Lo he reventado No puedes hacer nada de este nivel Zarbon en modo gusano Zarbon en modo gusano, gente Zarbon en modo gusano El siguiente combate Te lo digo y me... Te lo digo, lo sé y lo sabes Salud más 5 14 por 100, eh Lucha con todas tus fuerzas 14 por 100 O sea, vamos rápido Porque hemos hecho varios combates Creo poder llegar a Freezer En el siguiente episodio Creo, creo No lo sé Porque vamos viendo vídeos Vamos viendo animaciones Vamos viéndolo todo Creo poder llegar a Freezer, eh Ahí está Zarbon Uf, qué feo eres, tío Vale Vale Te la comes Te la comes Con patatas Y con queso Te la como yo también Vale Toma ya Uy, creo que íbamos a hacer Choque de poderes ¡Hostias! Me ha dejado tonto, eh Con 3 14.000 Creo que iba a quitarle más Vale, pues reventado Creo que sí que vamos a poder llegar A Guldo A todas esas fuerzas especiales Me gustaría que llegase Goku Pero en este episodio Como en la serie de Freezer Hubo bastante relleno Reñón de por medio Creo que no va a ser posible Ver a Goku En este episodio Pero lo tenemos bastante cerca Lo tenemos bastante cerca Más de lo que vosotros os creéis Gente Más de lo que vosotros os creéis Me ha gustado Zarbón transformado Otro personaje más Tecna favoritas más 4 Bien, 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 bien Vale, tenemos un 18% Vale, aquí tenemos que Derrotar al enemigo Dentro del tiempo límite Vale, aquí tenemos que Sobrevivir Luchar Voy a intentar quitarme a Guldo De encima en este episodio Porque Guldo Sí que es verdad Que a mí no me gusta nada No me gusta nada Esos juegos no tenían una historia en sí Pero eran muy buenos Muy bonitos A mí me gustaban Me siento como el basurero Del campo de batalla ¿De qué sirve esto? Lucharás conmigo Atácame No te pongas tonto, Gohan No te pongas tonto Que luego te revientan No te pongas tonto Que luego te revientan, Gohan Parece que se va a terminar Pero no abrir y cerrar de ojos Ojo, ¿eh? Fuera 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 Bola de poder Hostias ¿Qué le pasa a este Gohan? ¿Qué has comido, Gohan? Madre mía Ni dos minutos Me ha durado Deja tu técnica Deja tu técnica Que la odio A que lo gano con ráfagas ¡Qué patético! ¡Qué patético! ¡Qué patético! ¿Cómo has podido derrotarme Semejante basura? Los hayans unidos Jamás seremos vencidos Y mientras le demos like A este vídeo Mientras apoyemos este vídeo Iremos muy bien Por el camino de la bondad Velocidad 2 Vale, perfecto Bien, pues Hostia A Chaotsu A Chaotsu No lo recuerdo aquí, ¿eh? A Chaotsu No lo recuerdo aquí Vale, vamos con Krilin A derrotar Al señor Guldo A Chaotsu No lo recuerdo aquí No sé si vosotros Lo recordáis Pero yo no A ver Me encanta ver estos vídeos Me encanta Me encanta verlos ¿Cómo eran los personajes? ¿Cómo era todo? Era, era No terminan estas cositas Yo creo que debería de ser Remasterizado esto Vale No vaciles a Krilin No vaciles a Krilin Guldo Pero este Guldo Es inútil, tío No vale va nada Si lo estoy Lo estoy reventando Espameando Lo reviento Espameando Lo reviento Al Guldo Madre mía Madre mía Pero si es patético Este Guldo Se patetic Vale Eso ya lo hemos leído antes Como ha podido derrotarme Semejante basura Voy a intentar hacer El de Chaotsu Aquí ¿Por qué? Porque no soporto No soporto a Chaotsu No lo soporto Prefiero quitarmelo de encima ya Prefiero quitarmelo de encima ya A Chaotsu En este episodio Yo no sé Qué tiene que ver Chaotsu Aquí Yo no recuerdo haberlo visto En Namek A lo mejor está Pero Luz ha contado tus puertas Ya digo que no recuerdo Haber visto a Chaotsu En Namek A lo mejor soy yo Que ahora me estoy confundiendo No lo sé Pero no recuerdo haberlo visto De hecho voy a quitar la introducción Porque no voy a ponerlo Ni en la miniatura Lo van a reventar Vale Fuera Espameo Con 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 este muñeco No quiero saber nada De Chaotsu Creo que aquí se mamaron ¡Hostia! ¡Lancemento psíquico! ¡Hola! ¿O va a resultar Que sí que revienta El Chaotsu Va a resultar Que Chaotsu Sí que revienta Me lo he comido Me parece Que la saga de Namek Es más fácil Que la saga Saiyan ¿Podría ser? ¿Podría ser Que fuese más fácil Que la saga Saiyan? No lo sé Me estoy llevando sorpresas Pero en este episodio O sea Vale Conseguimos a Guldo Ataque más 4 En este episodio Si por lo que sea Sony Decide remasterizar La Play 5 Esperemos poder pasarme Las partidas Ahora toca Ahora toca Rikum Ahora toca Las verdaderas fuerzas especiales Toca las verdaderas fuerzas especiales Vamos a ver Como transcurre esto Bien En este primer episodio Compañeros De la saga de Namek Hemos conseguido Un 29% No voy a modificar La evolución Z De momento Porque vamos sobrados En el momento En el que yo vea Que falta algo Intentaré modificarlo ¿Vale? Vamos a dejar el episodio aquí Pero no sin antes Deciros que Estamos haciendo El reto de los 10.000 ¿Cuál es el reto De los 10.000? Muy sencillo El reto de los 10.000 Consiste en Utilizar mis redes sociales Para seguirme Y llegar a 10.000 seguidores En cada red social Twitter Instagram Y Twitch Sobre todo Twitch Que es nuestra plataforma oficial De directos Donde podemos ver Algún juego tipo Tenkaichi Allí en el canal Así que Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tenéis las redes sociales En la descripción Seguidme por favor En Twitch Para los directos De Dragon Ball Kakarot Del One Piece Del Jump Force De Naruto En definitiva Todo lo que hacemos allí Y seguidme en las redes sociales También Twitter Instagram Para informaros De cuando hago directo Y todas esas cositas Y nada Muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Yo os dejo ya Y pronto Vais a tener vídeos Del Xenoverse Y del Kakarot Y nos vemos En un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao